La vida y el triste final de Roberto Ballesteros. Roberto Ballesteros es un actor conocido sobre todo por el mundo de las telenovelas mexicanas, donde siempre interpretaba el papel de villano. Recibió el 22 de marzo de 1959 en Lima, Perú. Ha trabajado con productores como Valentín Pimstein, Angeli Nesma o Salvador Mejía, encarnando a antagonistas en sus telenovelas. Se caracteriza por sus papeles de villano. A lo largo de su carrera ha participado en 20 películas y 40 telenovelas, entre las que destacan Vivir un poco, Quinceañera, Rosa salvaje, Simplemente María, La pícara soñadora, María la del barrio, La antorcha encendida, Cañaveral de pasiones, María Isabel, Palabra de mujer o Camaleones. En el año 2010, interpreta a Bernardo Izquierdo en el melodrama de Angeli Nesma, titulado Llena de amor. Estuvo en la película Viviana, una telenovela mexicana que se transmitió en 1978 por el canal de las estrellas de Televisa. Es una producción de Valentín Pimstein, con una historia de Inés Rodena y una adaptación de Luis Reyes de la Maza. La telenovela inició sus transmisiones el lunes 22 de mayo de 1978 y finalizó el jueves 8 de marzo de 1979. Pimstein toma acá como protagonistas a Lucía Méndez y Héctor Bonilla y como antagonista a Maricruz Olivier. Estuvo en la película Cuando los hijos se van, una telenovela mexicana dirigida por Héctor Bonilla, producida por Silvia Pinal para la cadena Televisa. Se emitió por el canal de las estrellas en 1983. Fue protagonizada por Xavi Kamalich y Raúl Ramírez y antagonizada por Roberto Ballesteros. Estuvo en la película Simplemente María, una telenovela mexicana transmitida entre 1989 y 1990 por el canal de las estrellas de Televisa. Es una adaptación de la telenovela original Argentina, Simplemente María, del año 1967. Escrita por Cele Alcántara y que llegó a ser un éxito en toda América en su versión peruana de 1969, y la nueva adaptación argentina de 1980. Es una producción de Valentín Pimstein. Está considerada como una de las telenovelas mexicanas más valiosas de todos los tiempos a nivel internacional. Protagonizada por Victoria Rufo, Manuel Sabal y Jaime Garza, acompañados de Gabriela Goldsmith en el rol antagónico y la participación de los primeros actores Silvia Derbez y Claudio Báez. Estuvo en la película Bajo un mismo rostro, una telenovela mexicana producida por Televisa en 1995 de la mano de Christian Bach y Humberto Zurita, marcando su debut como productores. Protagonizada asimismo por Christian Bach, Alfredo Adame y Saúl Lisazo, con las participaciones antagónicas de Roberto Blandón, Nuria Bajes y Carlos Cámara, además de contar con las actuaciones estelares de las primeras actrices Rosario Galvez y Magda Guzmán. Estuvo en la película El precio de tu amor, telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso para la cadena Televisa en el año 2000. Fue protagonizada por Eduardo Santamarina y Eugenia Cauduro, con las participaciones antagónicas de Yadira Carrillo, Alejandro Ávila, Roberto Ballesteros y Macaria. Versión de Al Rojo Vivo, también producida por Alonso en 1980. Estuvo en la película Contra viento y marea, telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz, que se transmitió en 2005 por Televisa. Es una historia original de Manuel Muñoz Rico y José Simón Escalona, adaptada por Kerry Fager y Gabriela Ortigoza. La telenovela tiene localizaciones en el Estado de México y las hermosas playas de Colima. Protagonizada por Marlene Favela y Sebastián Ruggi, con las participaciones antagónicas de Acela Robinson, Ernesto D'Alessio y Alberto Estrella, con la actuación especial de la primera actriz Beatriz Sheridan. Estuvo en la película Buscando a Frida, una telenovela de drama policíaco y suspense, producida por Telemundo Global Studios y Argos Comunicación para Telemundo en 2021. Es una nueva versión de la telenovela chilena ¿Dónde está Elisa?, creada por Pablo Illanes, que a su vez Telemundo había realizado en el 2010, con una versión con el mismo nombre. Se estrenó por Telemundo el 26 de enero de 2021, en sustitución de la segunda temporada de Falsa Identidad, y finalizó el 24 de mayo del mismo año, siendo reemplazada por Café con Aroma de Mujer. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Roberto Ballesteros. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!